Bueno, yo siempre sorrido, no puedo creer. Hay gatos que son del norte, hay gatos que son del centro del país. Hay gatos de tolareño, hay gatos de ucullano, gatos. O sea, así. Entonces no, no se lo ríen, es verdad. Hay gatos de tarán. ¡Gracias! ¡Gracias! Un imposible me mata, un imposible me muere. Un imposible me mata, un imposible me muere. Un imposible me hable, sería imposible que yo quiera. Y se que la pena mata el otro que me hace. Un imposible me mata, un imposible me muere. Un imposible me muere. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias por el bonito. No había pedido otra más, porque... Habíamos reciclado una más la que te haya... ¿Otra, otra? ¡Otra! ¡Ya vine! Bueno, gracias. ¡Ya vino la... Decí que le agradecemos mucho la atención. Renovado, renovado el aplauso para Emilio López, acompañado por el Judo Macei y por Román Escudero. Qué gracia que yo estar acompañado por parte del joven, porque eso renueva. Ya le vamos a volver a ver la segunda parte a Miguel, así que por eso nos vamos a dejar un poquito con ganas a ustedes.